Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 28 de enero del 2019, Brimmer, de Yosmany García. Recuerdan a Yosmany García, el autor de Daniel, yo también soy emigrante, yo lo comenté el año pasado. En este caso, el día de hoy nos ocupa el libro Dreamer, pero una vez más el autor hace un paralelismo con el texto bíblico, pero esta vez conversa con José. Permítanme citar al autor. Nunca le preguntaron que si quería venir. Hoy lo llama Dreamer porque su pasaporte es mexicano, pero él no recuerda otro país que Estados Unidos. El personaje confundido comienza a leer el libro más preciado por su madre, la Biblia. Cuando lee el Génesis, el autor inmediatamente compara la historia de José y la suya. La Biblia, la Biblia, la Biblia. La Biblia. El autor comienza a relatar la historia de José en paralelo con la de JC, el Dreamer. Entonces el personaje se pregunta, ¿qué tenía que ver con José? Cuando llega a la parte donde Dios le pide hablar, que saliera de su tierra y fuera a un nuevo lugar para viajar. Se dio cuenta de que los emigrantes andan por todo el relato y se preguntan, ¿cómo un problema tan antiguo aún no se ha resuelto? Cuando José fue vendido como esclavo, llega a un país extraño, nos dice el autor, que parece que la vida no es otra cosa, que la historia es repetida, que solo cambian los nombres de los personajes y las locaciones, pero el guión sigue siendo el mismo. En ese momento, el personaje JC advierte que tiene mucho en común con José. Mientras leía la historia de José, la madre emocionada le cuenta que van a legalizar a los Dreamers, que el presidente Obama ha firmado para ese fin. José le habla a JC de los sueños, de los sueños, de los sueños que también se tienen despiertos, que persiguieron un sueño de quien los escribe. ¿Cómo es posible y cómo puedes llegar a volar sobre las nubes? Si no tomas riesgos y apuestas a la vida para ganarle, no lo vas a lograr. Ese es el momento en que crecemos, maduramos. Lo que pasa es que muchas veces preferimos la victimización y culpar a otros, que tomar las riendas y salir en busca de la solución. Llegué a la conclusión que no solo son Dreamers los niños que llegaron a Estados Unidos de manera ilegal. Todos debemos ser Dreamers. ¿Saben por qué la pobreza se perpetúa? Porque la mayoría de los pobres han dejado de soñar. Este es un libro de fe y esperanza y sobre todo es una invitación a soñar, a cumplir nuestros sueños y seguir soñando. Y sobre todo a respetar el sueño de los otros, porque son la pequeña parte del gran sueño de Dios. Miren, en este video yo voy a poner el enlace de compra de este libro que a mí me gustó muchísimo. Es un libro de esperanza que necesitamos en tiempos de inercia, de pesimismo y de ausencia de sueños. Muchas gracias. Esa es la recomendación que les hace su escritora Rosemary Tapia. El Dreamer de Josvani García. Y jóvenes, a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso. ¿Por qué depende? Gracias.